Hola a todos, hoy vamos a ver cómo compartir paneles de Data Studio pues aunque nosotros los creemos, lo importante es cuando podemos dar a compartir los resultados con otro cliente, con compañeros, etc. aunque en muchas ocasiones no queremos darle acceso de editor sino simplemente que los vean entonces vamos a ver diferentes maneras en las que nosotros podemos hacer que una persona viera, por ejemplo, todo este documento o incluso si lo hacemos en una presentación cómo hacerlo para que se vea más hermoso y que se vea como una verdadera presentación, ¿vale? y no como un programa así feo vamos a empezar con la primera forma de compartir que es la más sencilla que veremos aquí en este botón pero que si lo desplegamos veremos todas las posibilidades que hay la primera es Invit People aquí nosotros lo que podemos hacer es dar acceso a las personas a través de su correo electrónico entonces aquí tendríamos que poner los correos por ejemplo, aprender el curso Google Ads.Online pero bueno, pues este ya lo tendríamos, aprender dos y a la persona que le diera directamente podría ver aquí deberemos elegir entre editar y ver en ninguno de los casos sería dueño del dashboard y no lo podría eliminar que es uno de los problemas que podríamos tener otra forma de compartir que también veremos aquí es simplemente manejando los accesos lo vamos a darle de nuevo Invit People y en este caso vamos a darle a Manage cuando nosotros tenemos Manage lo que nos permite hacer son diferentes acciones por un lado nosotros podemos tener este link que lo copiamos y de cualquier persona que esté en internet puede encontrar y verlo es decir, esto estaría público tal como lo tenemos pues lo podríamos enviar por correo electrónico lo podríamos agregar a una web por ejemplo, si yo hago así y lo añado aquí voy a poner un contenido a mi página que sea un texto ejemplo de link lo que va a generar en este preview básicamente de WordPress es el link y cualquier persona que tenga aquí pues si le da se abriría en este caso como yo soy el editor pues también se va a ver pero no habría ningún tipo de problema luego tenemos cualquier persona lo puede encontrar y editar en este caso por ejemplo pues bueno si estamos dando clases y nos gustaría que alguien pudiera colaborar o un proyecto colaborativo podría ser una buena solución estos son los dos más abiertos porque lo puede ver cualquier persona de internet luego tendríamos cualquier persona que tenga el link lo puede ver vale es decir si yo paso este link por correo electrónico a un compañero y este compañero lo pasa a otra persona esa tercera persona podrá abrirlo porque tiene el link es un link diferente vale entonces simplemente sería copiar y lo podríamos pasar mismo caso la otra opción es no solo que tiene el link para ver sino también para editar con lo que podemos aquí hacer jerarquías a esta persona nos interesa que solo lo vea y esta persona nos interese que pueda editar y pueda añadir campos calculados que pueda añadir nuevas paneles que pueda hacer los colores vale y por último solo personas específicas puede hacerlo si nosotros lo quitamos simplemente las personas que están en el app people lo pueden hacer de acuerdo nosotros podemos aquí añadir las posibilidades de otras personas y también podemos hacer pues por ejemplo que los editores no puedan cambiar acceso a su año de nueva persona sino simplemente puedan editar esos paneles vale hay que tener en cuenta la propiedad de los datos siempre es muy importante y también pues básicamente que y ahora veremos que también se pueden descargar las presentaciones con lo que hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor no quiere que nadie se la descargue por estos temas de privacidad y quiere tener mayor control en el online porque en el offline no se tiene prácticamente pues lo podrías hacer vale otra forma más que tenemos para compartir es a través de un correo electrónico ni siquiera tendrían que entrar entonces nosotros lo podemos compartir con nosotros mismos o añadir aquí alguna persona podríamos añadir un título específico y un mensaje por ejemplo podríamos poner cut money kpis de google ads y aquí incluso un mensaje estos son los kpis de hoy en caso de que estén voy a dar la norma avisar a aprender arroba curso google ads por ejemplo y este correo automáticamente llegaría como vamos a ver después nosotros podemos elegir si son todas las páginas o solo una de ellas la que queremos que se comparta de acuerdo cuando empezaría el primer día para compartirlo y qué periodicidad tendría diario los lunes cada tercer lunes cada día laborable o cada x días cada día cada un día cada dos días cada tres días cada semana cada 17 cada tercer lunes vale bastante fácil y le voy a poner por ejemplo la fecha de hoy a las 9 pm y te voy a ponerle que no se repita y ya está me deja siempre tendrá que repetir luego ya lo luego lo podremos si yo le doy a schedule pues ya se programa y esto me llegará cada día por lo tanto es muy fácil poder controlar los KPIs en el día a día luego tenemos otra manera que es bastante parecida a la anterior que vimos al principio que es copiar el link y tal como se copia el link se puede poner en cualquier lugar si le damos aquí nos va a volver a redireccionar a la sección que vimos al principio luego no es bastante interesante es poder enviderlo por lo que si nosotros por ejemplo tenemos una intranet o un subdominio para clientes y hay que ahí vean los KPIs pues esto vendría fenomenal porque nosotros podemos envider el código o envider la URL como prefiramos yo por ejemplo lo cojo le doy a clip siempre es mejor darle a clip que copiarlo para que no haya ningún programa luego los caracteres y lo que vamos a hacer aquí por ejemplo es añadir un bloque de HTML le damos yo aquí aconsejo dar la vista previa y como veis va a aparecer le damos a save drive previsualizamos y en este preview lo que nos vamos a ver es que se ha puesto este dashboard hay que tener mucho cuidado porque si nosotros no hemos puesto los accesos para que lo vea cualquier persona le aparecerá roto vale pero está fenomenal porque aquí por ejemplo se ha roto se ha roto el vídeo vale no nos deja coger el vídeo y lo que nos permitiría es que las personas pudieran entrar y tener un control perfectamente de quien puede ver los paneles de control a mi la opción de en vez de hacerlo me parece de las mejores vale y luego también podemos bajarnos el reporte que nosotros lo bajamos y podemos seleccionar si es pdf o si solo alguna de las páginas como en el mismo caso del envío y además pues podemos decirle que haya un link al reporte ponen un password por si ese correo llega una persona que no debiera o lo hackean o ignorar los colores de fondo que bueno yo por lo general os recomendaría que nunca tengamos colores de fondo porque quedan bastante bastante feo si le damos a download nos pone preparing pdf y si no se está trabajando a ver que está tardando un poco ya lo tenemos lo abrimos y aquí lo tenemos todo lo que teníamos en pdf al final es lo mismo que si lo descargamos por email la única cosa es que por ejemplo no se le pueden dar clic los vídeos ni podemos hacer clic en alguna de las dimensiones por si están vinculadas a nivel de filtro ni podemos cambiar las fechas por eso a mi por ejemplo la bajada del pdf me parece menos usable que la parte de realizar una intranet y ahí ponerlos los códigos ¿vale? por último una de las novedades que nos trae Data Studio es poder realizar un informe frente a personas y que no se vea así tan sucio con tantos espacios en blanco cuando lo ponemos en pantalla grande y que puede dar lugar a una falta de visualización clara entonces cuando nosotros estamos en vista que lo sabemos porque aquí ponen Edit es al revés ¿no? cuando está Edit y queremos pasar a View pues le damos y si le damos al otro punto vamos a ver que nos pone presentación y que va a hacer nos va a limpiar todo y va a poner muy neutro los colores para que se puedan ver sin ningún tipo de problema como veis nos ha quitado la parte de arriba nos ha quitado la parte de abajo yo sé que queda un poco extraño aquí hoy en este vídeo de YouTube pero os animo a verlo de otra manera esto también debería hacer que si nosotros tenemos unos Data Studio muy verticalizados porque pensábamos verlo o pasarlo por PDF quizás deberíamos cambiar los tamaños como veremos en algún que otro vídeo y eso es todo muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!